Más noticias. Un hombre murió calcinado al quemar su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de sostener una discusión con su pareja. Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Barrio de Pajaritos. Los bomberos recibieron la alerta de que un sujeto causó el incendio. Al controlar el fuego y entrar a las habitaciones, encontraron el cuerpo de Carlos N. En Zacatecas se registró un tiroteo que dejó seis personas muertas. En una cancha deportiva del municipio de Guadalupe, un comando disparó contra los jugadores y asistentes. Los testigos aseguraron que los civiles armados abrieron fuego con fusiles de asalto por varios segundos, dejando más de 50 casquillos percutidos. En Estados Unidos, un juez federal ordenó a Texas retirar la barrera flotante del río Bravo tras las protestas de los gobiernos de la Unión Americana y México contra la medida del gobernador republicano Greg Abbott para detener la migración. Texas tiene plazo hasta el 15 de septiembre para mover la bandera.